No hay nada, ya Uy no, ya me bajaron, ya me bajaron Aaaaah, me armaron, me armaron Ehh, son 3 Ah, buena, y a los dos, neta que ahí me rompe siempre No, de hecho ahorita mismo estoy en mala racha, si eso no motiva mucho, dije ¿Qué hora es allá? No manches Son las... a ver, déjeme fijo Las 12.26 Oye, ¿quieres el audio compartido, gamer? Bueno, Luis Si se puede escuchar tu voz o no, o no sabes Cúbreme, listo Listo Arra pues, por ahí para que salgas en mi video ¿Dónde te conoce a ti, en el FIFA o me agregaste por YouTube? Por YouTube Órale, órale Ahí pararon, perfecto Ya, por el video del duende Ay O sea, me gustó tu manera de jugar en el telazón Cuidado por su horrible ¡Que vengan! Ah, ok Chilo, chilo, si lo bajaste Ah, ok Estaba... buscando canales de... A ver si hacen con algo de humo ¡Diablos, me dieron! Bueno, escúbreme ¡Cayó uno ni formado! ¡Levántalo, levántalo, levántalo si pues! Ahí te la dijo no, Yiko Si Me voy a decir la brava para destruirlo ¡Ah, bueno! Creo que hay yo Bueno, este... Como decía... Estaba buscando YouTuber, digamos que subían del sofá multijugador Porque... Es un multijugador que me gusta mucho Y como casi nadie sube pues, me olvide su canal y me gustó, y luego ya filmé tanto el video Ha caído en 12 No hostigo, hacemos lo que podemos chavo Ahí grabamos cuando... pues hay oportunidad Con frente a las 12 Desayuno Creo que están en las escaleras Si, había uno en las escaleras Hay uno más No 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 hay cora No se levantará No No Este está muerto Cúbreme, tengo que vendarme la herida ¿La jicoriña? Ay, buena Simón Ay, no tengo vida Vámonos, vámonos Ay, las hueñas No, no, no ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Márcamelo Ahí, de allá De la jardinada Ah, ya los vi Ya los vi, ya los vi Híjole Híjole, traía encubierto Para si me revives, Karen Yo para allá Ah, bueno, me la quiten Yo lo revivo Me estoy muriendo Trago de enfermera del islamin Espera, voy a vendarte Bueno Me alegra que estés cubriendo Veamos que hacen con esto Vamos Un uniformado menos Vean aquí el frente ¿Lo bajaste? Ya lo marqué Si, ya lo bajaron Si, ya lo bajaron ¿Venta ese? Uno está en la caja, wey Power Y... Acá está uno, wey Escondido en la jardinera En el frente de... En el frente de... Ya cayó Está muerto Buena Hay otro modo a la derecha Ya, ya cayó también Ya, ya cayó también Están los chicas suévales Y una pregunta aquí con todo el mundo O sea, los suscriptores nuevos y todo eso que habla Siempre le preguntan O le dicen que lo conocieron gracias al duende Si, por eso te... Te pregunté luego, luego eso O sea, los... Los... Ya van... Si, he tenido como unos 6 chavos que... Que he jugado recientemente con ellos y... Me han preguntado de que... Oye, ¿ya no viste al duende? Por eso... Por eso... Por eso luego, luego te pregunté Están ahí enfrente de... De Dj Pop, pero... Están ahí en frente de Dj Pop pero... Están ahí en frente de Dj Pop pero... Están ahí en frente de Dj Pop pero... Están ahí en lugar de donde? Simón, ya lo vi, ya lo vi Y bueno... Ya lo estallé ¡Eso! ¡Aaah, no bueno! Me headshot, tío. Sí, me dio una cholla, man. Hay una encubierta al fondo. Sí, fue el que me rompió la chompa. ¡Vamos a resistarte! ¡Ay, qué onda todo esto! ¡Cayó un uniformado! ¡No manches, aquí estaba este vato! ¡No, no, no, no! ¡Oh, lo bajé! No lo puedo creer. Pero había armadura al vato, y luego ni se la quité con la mura incendiaria, no hombre. Estuvo chila, estuvo chila. Mira, me dieron los puntos, ¿están viendo qué? ¡Cuidado! ¡Karen está solito! Ya le di embarazo, ya le di embarazo. ¿Ya lo bajaste? Ya wey, pero aquí abajo había otro, pero no lo veo. Ok, voy para allá. Voy para ahora. Sigue insuphelo. Vamos a ver si funciona el время del choni. Yo vi a uno, pero no la vi a donde ¿Dónde mero está? El otro día lo baje con la bomba Nada más hay que ir por este día Arre pues Muy bien Este Y pues así está el Disney loco Tigo este, este gameplay si lo voy a Subir, bueno ya estoy grabando para subir No habíamos tenido oportunidad de conectarnos así ¿Cuándo fue la última vez que jugamos? ¿El viernes o qué? No me acuerdo we Andaba al cagüe no, aquí o no Ah si, el viernes de hecho El viernes, creo que si tengo un gameplay ahí guardado no, es que no lo subo Ay no, a veces descudo bien gacho el canal Jajaja Jajaja Y tu que, bueno Luis no, no subes videos a Youtube ni nada Subo, tengo mi canal ¿Neta? Este, se llama LFC Gamer pero sin el 21 No Ah, órale, órale Chido, chido Subo, de las sofadas Así en tu variedad la verdad No tengo algo así definido Órale Este, y si subes constantemente videos o no? Si, subo constantemente Para que aprendas chico Jajajaja Oh, no, muy bien, muy bien vato Jajaja Ay para, para suscribirme a tu canal chavo Número 2, quítese a tu gaza la nena. Es más de una vez lo voy a hacer, quítame el celular. Eh, hay harto, por si acaso, el mío es el que tiene las letras azules y todo eso. LFC Gamer. Letras azules. Oímos que hay provisiones en el área, pero también hay uniformados merodeando. Uy, tienes mil y... Sí, sí. Mil y Feria de Suscriptores, ¿verdad? Sí. Oh, sí, sí, tienes muchos, qué chido. Sí, gracias. Ya me suscribí, bro. Gracias. No, ya sabes, loco, no, hombre, es que pues así, aquí la raza... Hay que apoyarnos. Hay que sumarnos. Le da un toque el de ahí. Los traen a todos allá. Va. Listo, vamos. Ok, hay un toque a uno, queda uno a un toque a uno ese, pero por otro. A ver, creo que ahí los vas a poder espaldear, Karen. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. ¡Oca se logra atención! ¡Me importa! ¡El maldito no se levantará! ¡Un recinto! ¡Un recinto! No, no, quedó otro Karen acá. ¿Otro? No, no. No, 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 no. No, 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 no. Excelente. Ese fue el que me la vio. ¡Sí! Ese está muerto! ¡Mmm! ¡Listo! ¡Muy bien, amigo, estoy listo! Se vieron como chidos locas y se labraban No se, creo que reaparecieron al frente Aca esta uno en la caja de aca abajo No es su esposa, se te trajo ocupado Una luciérdaga Te estres muerto Con humo nos bajamos hay muchos por allá no ya era el último no creo llegar no ya no no ya andaba bien creo que arreparecieron aquí atrás hay uno atrás tuyo en el techo hay uno aquí abajo si hombre me la llevo en patas parece que me la llevo en patas y pero si lo revivió si lo va a revivir hay dos ahí hay uno aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno aquí He descubierto uno, Jekko, enfrente Si, ya, ya se fue Con cuidado, hay una infierna era Hay una aquí Ah, está muerto No los veo Eh, aquí tengo uno, aquí tengo uno Un uniformado muerto Bueno Muy bien Uno menos Diablos, no puedo seguirlo Estoy herido Uno menos Muerto Cuidado Ya le iba a matar Y El maldito no se levantará No más Ratanas Bomba activada, cuida tu trasero Ay, 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 ya lo vi Vamos No, me trabe No Bueno Adentro Un uniformado menos Muy bien ¡Cayó un turista! Muy bien ¡Muerto! Muy bien El maldito cayó ¡Muerto! Muy bien amigo, estoy listo Bueno ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! No No Mami, ya va a ser lo de la mañana, vete a la... Que cae, bro... Con razón ya... Con razón ya como que ya me dio... Ya no estoy leyendo la moto. Ya, güey. Un rezagado por allí. Sí. ¡Prueba un poco de humo! Ahí están dos, güey. ¿Qué? ¿Qué? Ya lo vi, yo pensé que sí lo hubieras bajado. Ahí están todos. ¡Estoy ciego! ¡No! ¡Qué mentira, güey! Se queda un tiro ese perro, men. Ya lo bajé, güey, pero el de acá, del otro lado me bajó. Aguas, aguas, hay uno que me lo está apuntando. Aguas, aguas. ¿Pero qué? ¿Pero es militar el vato o qué? No, ya. Gracias. De nada, chavo. ¡Sólo quedan unos pocos diablos! ¡Tristes vatos! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ahí están enfrente estoy jikos! ¿Ya los hace, no? ¡Ahí otro güey! este lugar es nuestro no van a regresar nunca más bueno rosa gracias por ver este gameplay siempre así va por eso dicen que los mexicanos son bien flojos somos flojos bro todos los mexicanos somos flojos gracias por ver el gameplay si duraste hasta aquí no hombre en 10 años te lo regalo bye